La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Otra vez en la banda izquierda el toque va para Angulo, Angulo solito dentro del área Angulo le pegó, que salvada tan milagrosa, la que acaba de salvar Bilbao en la línea Cuando ese balón iba para adentro, cuando Vinicio Angulo le había ganado la espalda Nueva cuenta, rebotado, ya se pierde la opción para el Atlético San Luis y la salida que va a ser para Dorados Y acá no hay fuera de lugar, Angulo tiene primero, Angulo que tiene primero, Angulo solito dentro del área Le pegó, se lo regaló a Cervo, el remate que no llega, el toque corto, gol No va, que cerró la pista y Dorados, Dorados está cerca, más cerca que nunca de volver a conseguir el campeonato en el ascenso Ahí está Córdoba con su cuarto gol del semestre, ya le había anotado a San Luis en el empate uno por uno de la jornada número 15 Buscando por donde el equipo de San Luis, destrozar ese muro defensivo sin aloense Y acá puede ser, atención con la opción, están para el disparo, tras Cervo la suelta Y ya no puede llegar el contrarremate, pero cerca se queda el Atlético San Luis en una gran oportunidad Va a variar un poquito, ¿y qué está? ¿Te dijo? Porque puede venir el segundo, Dorados para liquidarlo, Dorados para liquidarlo Y la mano de Carlos Felipe Rodríguez Estaba para liquidarlo, corto palo, está el gol de los patagundos a Luis ¡No! Conjunto del Atlético de San Luis al partido Porque los potosinos están a uno o nada más Y porque están soñando El derecho es más de una pasión Otra vez la pelota que se pone en una ecuación dividida Tocan con Escobosa, viene el zurdazo, la pelota al palo, el recontra ¡Y el gol! ¡Gol, gol, gol, gol! Quita Cristian y esto otra vez en ventaja del equipo Doral Se comen las espaldas de los tres defensores de San Luis, la pelota al palo y la fortuna El capitán Dorado, Gaspar Servio, presiona la pelota y sale jugando rápidamente Y cuidado, que es muy rápido Barbosa, lo terminan derribando y esto va a ser de tarjeta amarilla Obviamente, obviamente tenía que ser de tarjeta para el equipo de Dorados Le bota mala pelota, ahí es el error Y después, cuando se le va el esférico, no le queda otra más Esta puede ser interesante, Ibañez con Gonzalo, respetando el movimiento Dentro del área y el disparo ¡Uy gol! ¡Gol, gol, 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 gol de San Luis! La diferencia sigue siendo uno El esfuerzo de Fernando Barrigal que le alcanza Izquierda con Astina Enganchando hacia adentro Ahora va hacia afuera La marca que es muy cercana Y después mete el servicio que pica dentro del área Se puede cantar el tercero ¡Viene el servicio para allá, Gonzalo! ¡Gol! Yo te escucho, Cristian Helguera Bienvenidos a la Liga de Ascenso Bienvenidos a un gran final puro El título de Maradona será el tercero de Sosa En la Liga de Plata, ya lo veremos Acá viene San Luis con la oportunidad, buscando los espacios Ataca en tres, el balón arriba Parece el gol definitivo Aquí está, gol, 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 gol ¡No está haciendo San Luis esta noche! Por eso le llamaron El equipo del milagro Por eso le llamaron Gracias.